La emancipación femenina fue el tema central del primer congreso feminista. En Mérida, capital del estado de Yucatán, se reunieron poco más de 600 maestras a convocatoria del general constitucionalista Salvador Alvarado. Ellas se apropiaron del discurso revolucionario y se plantearon por primera vez las funciones públicas que podían desempeñar como mujeres. En el transcurso del debate se encontraron varias posturas. Las conservadoras se identificaron con la tradición católica y exaltaron la maternidad como papel exclusivo de la mujer, mientras que las moderadas exigieron condiciones para trabajar y votar, más no para ser votadas. Sin embargo, las más polémicas fueron las radicales, quienes plantearon el divorcio y demandaron la educación sexual en la matrícula básica, tal como propuso la feminista duranguense y secretaria particular de Venustiano Carranza, Hermila Galindo, con su ponencia La Mujer del Porvenir. Aunque hubo desencuentros, imperó el énfasis en la educación sexual y en la acción política. De manera que las congresistas propusieron el derecho a la educación laica y la ampliación de la enseñanza primaria que incluyera las materias de anatomía y biología. También se mostraron a favor del sufragio en elecciones municipales y demandaron las capacitaciones laborales adecuadas para emanciparse económicamente. Tales resoluciones propiciaron reformas legislativas progresistas como la ley del divorcio, las reformas al Código del Trabajo y el derecho al voto femenino en elecciones municipales. Con ello, el general Salvador Alvarado intentó contrarrestar el peso político de la Iglesia para llevar a cabo el proyecto revolucionario en su amplitud en el estado de Yucatán. No obstante, el regreso de la oligarquía enequera al poder dio marcha atrás a varias de estas medidas. El encuentro motivó un segundo congreso en noviembre del mismo año y estimuló la organización de más agrupaciones feministas en otros estados. Ejemplo de ello fue la socialista yucateca Elvia Carrillo Puerto. Después del segundo congreso consolidó la Liga Rita Cetina Gutiérrez en la Ciudad de México. A través del órgano socialista Tierra, propuso erradicar la prostitución y promovió la educación sexual, especialmente con el uso de métodos anticonceptivos, la prevención contra enfermedades venéreas y el derecho al aborto. Los congresos feministas fueron la culminación de los feminismos mexicanos precedentes, en los que se cuestionó el mundo privado de la sexualidad y el espacio público a través de la participación política. Si bien su organización fue posible con el apoyo del constitucionalismo, el congreso demostró la importancia de la organización de las mujeres como grupo social, quienes transgredieron el paradigma femenino, incidieron en la agenda política y demostraron una aspiración legítima de emancipación y mejoramiento de sus condiciones de vida. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, si he de fundir mi espacio frente al tuyo. Han de ser breves mis siestas, mis cesteros despiertan con tus ríos, pero, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares.